Sí, mucha interferencia. Un poquito cortado, pero sí, sí se escucha. Yo escucho, yo escucho claro, pero no sé si me oyen a mí. Cómo no, yo se lo escucho. Usted se lo escucha claro. Sí, Teresa, Teresa. Sí, la escucho bien. Bueno. Está bien. Hola, qué tal. Hola, quisiera saber si me escuchan a mí. Sí, se le escucha. Sí, se le escucha. Sí, le echamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo escucho. Sí, le escuchamos. No oigo nada, yo. Hola. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo? No oigo. Pero sí se te oye. Pero nosotros sí la escuchamos. Hola. Probando, probando, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Buenas noches. Señor. Buenas. Les saludo a Magali, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Ok, perfecto. ¿Me pueden ver o no? Yo no lo veo. No, Magali, no la veo. No, Magali, no la veo. ¿Me pueden ver? Yo sí, Norma. No veo Magali. Magali, está preguntando. Yo no veo a Magali. No, ni yo. Magali. Yo no veo a Magali. Solo el nombre. Sí, solo el nombre. Solo el nombre. Ah, ok. Ya vamos a ver. No oigo nada. Ok, gracias. Son tus audífonos, Joan. Bien, entrecortada, escucho. La voz se te escucha bien. Pero si podemos... ¿Por qué? Gracias. Gracias. Buenas noches. Les saludo a Carlos Cruz probando. Sí, se escucha. Lo escuchamos, Carlos. Se escucha. Hola, buenas noches. Una consulta. Esta es la videoconferencia que va a haber a las nueve. ¿Correcto? ¿10? Sí. Ah, pensé que me había equivocado. Yo también pensé que me había equivocado. Entrecortados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mamá. Se te escucha bien. Se te escucha claro. No sé por qué vos no escuchas bien, pero nosotros... Yo sí te escucho bien. Ya no soy ahí. Joana, se te escucha bien. Se te escucha claro. No sé por qué vos no escuchas bien, pero nosotros... O al menos yo sí te escucho bien. Sí, también. Se escucha mucha intercedencia. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si te conectaste con Wifi. No sé si le acaban los datos a uno. Amiga, será por la tablet. Quiero que lo hiciéramos en PC. Bueno, PC. que empecé a tener un problema. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. En unos minutos vamos a iniciar. Mi nombre es José Sáenz. Vamos a comenzar. Ya empezó. Buenas noches. Un poquito de paciencia. Sabemos que varios de ustedes tienen problemas con los micrófonos, en conectarse, no escuchan nada. Así que vamos a dar un par de minutos y vamos a comenzar brevemente. Ok, gracias. Ok, Mauricio y Enrique reportándose. Me gustaría saber si me escuchan. Sí, lo escuchamos, claro. ¿Se le escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, se escucha. Buenas noches. 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 esta videoconferencia informativa. Primero me voy a introducir, mi nombre es José Sáenz, yo soy el director académico corporativo. En este momento lo que he hecho es silenciar todos los micrófonos de los participantes, esto para que tengamos una videoconferencia clara y la mayoría de personas puedan escuchar y entender de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como les comentaba, mi nombre es José Sáenz, soy el director académico de inglés corporativo. Nosotros somos el proveedor de estos cursos online y el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona este programa. Vamos a abordar una agenda. Primero pues pretendo hablar un poquito acerca del programa, luego hablarles acerca de la plataforma de aprendizaje que es donde ustedes van a estar interactuando y realizando los ejercicios. También vamos a hablar de las videoconferencias, las cuales son soporte de la plataforma de aprendizaje. Esas videoconferencias es con un facilitador, así como el día de hoy estamos en vivo, también lo vamos a hacer por medio de estas videoconferencias. Después de eso voy a hablar acerca de las herramientas que les vamos a proporcionar, la plataforma de aprendizaje, esta herramienta de Zoom que es para las videoconferencias. Así que en este momento todos están en silencio y la razón es la siguiente. Varios de ustedes por el momento aún no han configurado muy bien su teléfono o su computadora, pues hay bastante ruido. Así que nos escuchamos muy bien. Vamos a interactuar en dado momento, pero por la mayor parte vamos a estar con los micrófonos en silencio. Esto para que puedan todos escuchar y entender de qué se trata las clases de inglés online. Solamente quiero confirmar con la mayoría. Solo escríbanme si me escuchan claramente. En el chat. Ok, excelente. Perfecto. Sé que algunos de ustedes van a tener problemas al configurar su computadora o su teléfono. Es necesario que todos estén con algún tipo de auricular, algún micrófono o headsets, así como los que tengo en este momento, para que puedan escuchar y también para que puedan participar en las videoconferencias. constantemente voy a estar haciendo esta tarea de silenciar los micrófonos para que todos puedan escuchar. Y vamos a interactuar en un momento cuando abramos la videoconferencia para preguntas y respuestas. Así que lo que voy a hacer en este momento es hablar acerca de nosotros y de este programa en particular. Primero que nada, nosotros somos inglés corporativo. Nosotros somos una academia de inglés. Impartimos clases de inglés presenciales, al igual que en línea. En este caso, pues todos ustedes están en nuestros cursos en línea. Ya tenemos un par de años de estar operando en esta modalidad en El Salvador y muchos años en otros países donde hemos desarrollado este tipo de programas. También damos clases presenciales en el área de San Salvador. Sé que algunos de ustedes están en el área de San Salvador, otros en San Miguel, Santa Ana, en diferentes lugares del país. Y pues esta es una opción viable para ustedes, ya sea por temas de distancia o también por el tiempo, ¿verdad? Sea que estén, probablemente viven en San Salvador, pero por el tema del tiempo, los horarios, pues la opción online es mucho más conveniente y mucho más viable. Así que este programa en particular, como ya lo hemos mencionado cuando hemos estado en contacto con ustedes, es un programa 100% gratuito, 100% financiado por el INSAFOR, siempre y cuando, ¿verdad?, al ustedes inscribirse a este tipo de programa, se comprometen a poder, bueno, iniciar el proceso de inscripción que nos hicieron llegar la documentación necesaria. y completar lo que se les va a solicitar del programa, pasar el curso, para que este mismo sea siendo gratuito y puedan avanzar ustedes dentro del aprendizaje del idioma. Así que en este momento lo que voy a hacer es voy a hablar un poco acerca de la estructura del programa y luego voy a solicitar que me hagan preguntas. Así como yo estoy hablando el día de hoy, ustedes van a estar ya comenzando el día lunes en sus respectivos grupos. Ahorita hay varias personas en esta videoconferencia, más de 100. Cuando ustedes estén en sus grupos asignados no van a haber 100 personas, sino que van a haber entre 15 y 20 personas en un pequeño grupo donde va a haber mucha más interacción y con el facilitador al igual que con sus compañeros de grupo, ¿verdad? Así que voy a compartir mi pantalla en este momento para mostrar la presentación que deseo mostrarles un segundo. Ok. Esta es una presentación de nuestro programa de inglés, el cual nosotros enviamos por correo electrónico. Algunos de ustedes probablemente tuvieron la oportunidad de leer un poco y también identificaron de qué se trataba, cómo estaba estructurado nuestro programa. Básicamente está estructurado de la siguiente forma. Contamos con un nivel principiante, un nivel preintermedio, un nivel intermedio, un nivel preavanzado y de por último un nivel avanzado. Dentro del nivel principiante contamos con tres módulos. Es decir, la mayoría de ustedes están en el nivel principiante módulo 1. Y esto es porque nos comentaron, ¿verdad?, de que su nivel de inglés era principiante. Así que desean comenzar del principiante módulo 1, desde cero. Algunos otros de ustedes están en otro nivel. Y esto es porque ya han tomado clases de inglés antes y pues ya llegaron a cierto nivel. Entonces hicieron una prueba de nivel. Y en base a esa prueba de nivel nosotros sugerimos el módulo respectivo. Actualmente contamos con varios niveles. Así que pues dentro del programa que contamos y los cursos que tenemos disponibles es ahí donde los hemos ubicado. Si alguien lo ubicamos en un nivel que no corresponde a su conocimiento. Es decir, si usted ya está en un nivel intermedio, entonces nos puede hacer saber esa parte para que nosotros le brindemos una solución de eso, ¿verdad? Entonces, todos ustedes están inscritos a un módulo. Cada módulo tiene una duración de un mes o 40 horas. Esto lo ejecutamos por medio de nuestra plataforma de aprendizaje y por medio de las videoconferencias. Ok. Así que esta es la estructura del programa. Les voy a mostrar ahora cómo es que funciona. El proceso es muy sencillo. Nosotros tenemos una plataforma de aprendizaje a la cual les vamos a estar brindando acceso. Ustedes ingresan a esta plataforma de aprendizaje. Y les voy a mostrar también cómo ingresar a esa plataforma de aprendizaje desde el inicio, desde el correo que nosotros enviamos para activar su cuenta, hasta el proceso de ingresar al curso correspondiente, ¿verdad? Una vez ingresando a la plataforma de aprendizaje, lo que se hace dentro de esta plataforma de aprendizaje es visualizar videos de inglés, videos gramaticales, videos de audio, videos relacionados al idioma inglés. Luego se realizan diferentes ejercicios posteriores a estos videos. Por ejemplo, acá vemos una actividad de listening y ejercicios de que usted completa en base a lo que comprendió y los va contestando. Esto es dentro de la plataforma de aprendizaje. Ahora, nosotros estamos convencidos que solamente videos y también luego ejercicios no es suficiente para poder desarrollar un programa completo de inglés. Así que aparte de eso, pues, proporcionamos las videoconferencias, las videoclases que están programadas en horarios específicos. Algunos de ustedes eligieron el horario de 8 a 9 pm de lunes a jueves. Otros de 9 a 10 pm igual de lunes a jueves. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros les vamos a brindar acceso a esta plataforma de aprendizaje, donde ustedes van a avanzar en cierto, en el contenido, ¿verdad? De lo que está en la plataforma de aprendizaje. Posterior a eso, se van a conectar a una videollamada similar a esta, donde van a interactuar con un facilitador en vivo. El facilitador va a replicar el contenido que se encuentra dentro de la plataforma de aprendizaje. Y van a hacer algo muy fundamental en el aprendizaje de un idioma, que es la práctica. Entonces, es en las videoconferencias donde ustedes van a poder practicar e interactuar con los diferentes compañeros que estén en ese grupo. Y al mismo tiempo con el facilitador que esté liderando el grupo, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que consiste este programa de inglés online. El componente de la plataforma de aprendizaje y el componente de las videollamadas o las videoconferencias que tenemos programadas. Así que en este momento, quizás voy a recibir preguntas de parte de ustedes. Creo que podemos comenzar. El profesor está hablando, pero no tengo de acuerdo. Sí, pregunta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Las videoconferencias van a ser siempre después de cada sesión de clase. Ok, para asegurarnos de que todos entendamos la pregunta, la voy a repetir. Hay una pregunta acerca de las videoconferencias. ¿Cuándo se van a realizar las videoconferencias? Las videoconferencias se van a realizar en horarios programados y días programados. De lunes a jueves, de 8 a 9 p.m., ustedes eligieron uno de esos dos horarios. Y en base a eso, nosotros les vamos a enviar un enlace similar a este, ¿verdad? Para que ustedes ingresen ya a su grupo respectivo. El día lunes, ya van a... Bueno, nosotros el fin de semana vamos a estar notificando acerca de este enlace de su grupo en particular. Y el fin de semana vamos a estar afinando los detalles con los usuarios de la plataforma de aprendizaje, al igual que con el enlace que usted va a necesitar el día lunes para conectarse a su videoconferencia, a su clase prácticamente. Entonces, la clase está disponible de lunes a jueves, de 8 a 9, si esa fue su elección, o de lunes a jueves, de 9 a 10. Y la plataforma de aprendizaje, esta está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, lo que se pretende es que usted trabaje en la plataforma de aprendizaje, visualice videos, haga diferentes ejercicios de escucha, y esté preparado pues para la videoconferencia con el facilitador donde vamos a hacer la práctica. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. Si en algún día no puedo asistir a una clase de 8 a 9, ¿puedo tomarla de 9 a 10 o solo en el horario que lo he elegido? Ok, muy buena pregunta. Voy a silenciar los micrófonos para poder contestar la pregunta y voy a repetir la pregunta. La pregunta es la siguiente. Si no se puede asistir en el horario que usted eligió, por ejemplo de 8 a 9, ¿se puede asistir al de 9 a 10? La respuesta es sí, se puede, pero tiene que coordinarlo con nuestro personal. O sea, tiene que hacer una solicitud porque nosotros le enviaríamos el acceso para el siguiente horario. Ahora, lo que sucede es que el facilitador que va a estar dando el horario de 8 a 9, probablemente no sea el mismo que dé el horario de 9 a 10. Como pueden observar, son bastante, en este momento son 116 personas que están conectados en este momento y contamos con otros 300 estudiantes. Así que hay varios grupos que se están ejecutando al mismo tiempo y pues no va a ser la misma persona que va a estar desarrollando la siguiente capacitación. Pero sí se puede y como vamos a seguir un programa, vamos a la mano, ¿verdad? O sea, si está en el nivel principiante módulo 1, el contenido que se va a desarrollar de 8 a 9 va a ser el mismo que se va a desarrollar de 9 a 10. O sea, la práctica que se va a hacer de 8 a 9 es la misma que se va a hacer de 9 a 10. Yo tengo una pregunta. Sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Johanna. Yo ingresé a la plataforma y logré observar varias lecciones. En cada lección al final decía una semana. La pregunta es, ¿cuántos ejercicios que aparecen en plataforma para trabajarlo entre la semana o los que vamos a ver durante todo el mes? Ah, ok. Ok. Voy a contestar. Sí, voy a contestar. Voy a repetir y voy a contestar la pregunta. Perdón. La pregunta es la siguiente. Algunos de ustedes ya tienen acceso a la plataforma de aprendizaje y al contenido que está dentro de esta misma, ¿verdad? Hemos estado enviando esos accesos. Así que algunos de ustedes ya ingresaron y todo y activaron su cuenta y pues ya están viendo el contenido. La pregunta es acerca de la estructura del contenido, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Dentro del curso, el principiante módulo 1, tenemos 5 secciones. Estas 5 secciones lo vamos a ejecutar en un periodo de un mes, dentro de 4 semanas prácticamente. Así que lo que se va a desarrollar dentro de la primera semana va a ser la sección 1 y un poquito de la sección 2. Y la siguiente semana la sección 2 y vamos a tratar de finalizar la sección 3, ¿verdad? Y luego nos quedaríamos con las últimas 2 secciones para poder completar todo el contenido de las 5 secciones en el periodo del módulo, que sería un mes. Quizás lo que voy a hacer en este momento es explicar cómo ustedes van a accesar a esta plataforma de aprendizaje y luego pues me imagino que van a surgir preguntas al hacer esta parte. Así que voy a compartir mi pantalla y los voy a guiar en el proceso de cómo activar la plataforma de aprendizaje. Nosotros enviamos dos correos. El primer correo es de activación de su cuenta. Ok, entonces acá podemos visualizar. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Solo colóquenme en el chat, si pueden. Ok, excelente, excelente. Perfecto. Es muy pequeña la letra. Ok, ahorita la hacemos más grande. Ahorita la hacemos más grande. Vamos a ver. Ok, bueno, aquí nosotros enviamos dos correos, como les comentaba. Si no tienen este correo, revisen su correo no deseado. Probablemente esté en el correo no deseado, es posible. En el spam. En el spam, así es. Algunos correos institucionales bloquean nuestros correos, así que pueden revisar ahí. El primero es uno que se trata de activar su cuenta de inglés corporativo. Ok, y el correo dice lo siguiente. Eso lo estoy explicando. Vos ya sabes manejar una mudo, ya tenés que tener dos. Perdón. Ok. Bueno, reciben este correo que dice Action Require Activate Your Inglés Corporativo Online Account. Lo que tienen que hacer acá es darle clic en este botón azul que dice Activate Your Account. Ese es el primer paso. Si no hace este paso, no va a poder ingresar a los cursos. Entonces, veamos aquí. Vamos a comenzar otra vez. Ok. Aquí dice Action Require. Usted le da clic en Activate Your Account. Y una vez haga ese paso, su cuenta ya está activa. Nosotros ya creamos su cuenta, solamente necesitamos que usted la active. Una vez activada la cuenta, usted va a ingresar en nuestra plataforma de aprendizaje siguiendo los siguientes pasos. Va a colocar su correo electrónico. Este es el correo que nosotros tenemos en archivo. Ok. El que nos proporcionó. Probablemente con el que estamos en comunicación. ¿Verdad? Va a colocar ese correo y una contraseña genérica. Tomen nota de la contraseña genérica. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. La contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asterisco apareció. Sí, para que. Esto inicialmente es una contraseña genérica. Posteriormente ustedes la pueden cambiar si así lo desean. Y si no, déjenla de esa forma, así es mucho más fácil de recordar. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ingresar. En este momento vamos a ingresar con una cuenta nuestra. Podría ser otra contraseña entonces. Usted puede crear una contraseña al ingresar a la plataforma de aprendizaje. Al principio va a ingresar con la genérica. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto pues simplifica la vida porque... La letra está pequeña. Es algo... Ahorita la hacemos más grave. Ok. Ingresamos con la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5. Y acá podemos visualizar ya el curso en inglés principiante módulo 1. Si usted está inscrito en otro módulo, pues tendría que ver acá, por ejemplo, inglés intermedio módulo 1. O algo parecido. Le da clic al curso. Y acá es donde está el contenido de la plataforma de aprendizaje. Aquí está dividido dentro de 5 secciones. Cada sección tiene un lesson objective que habla de lo que se va a aprender dentro de la lección. Y usted le da siguiente. Visualiza, por ejemplo, un video. Este video está en inglés. Pero tiene subtítulos. Ok. Y esto lo hacemos al principio solamente para que usted pues sepa de qué se trata esa clase. Y eventualmente lo que se espera lograr es de que no sea necesario colocar subtítulos, sino que usted entienda ya una conversación en inglés. Y solamente necesite, por ejemplo, incrementar su vocabulario. Así que los cursos principiantes comenzamos de esa forma, un poquito de español, pero lo que se pretende hacer es de que nos comuniquemos en inglés. Por eso esa metodología de el video en inglés, subtítulos y las prácticas. El facilitador está hablando en inglés y está dando instrucciones en español para que le puedan entender. Pero lo que se pretende lograr, obviamente, es que usted se comunique en inglés. Ese es el objetivo, esa es la razón por la que todos estamos acá. Buena pregunta, disculpe. Sí. Dentro de las videoconferencias, ahí nos van a dejar tareas para que nosotros las hagamos en la plataforma o libremente usamos la plataforma como nosotros queremos. La plataforma tiene ya ejercicios estructurados, es decir, hay un contenido que se va a visualizar dentro de la sección 1. Hay ejercicios que usted va a realizar y esos ejercicios cuando usted los completa, pues nosotros llevamos un control de esos ejercicios. Y su nota se le da automáticamente y usted puede ver el progreso, el avance que usted lleva dentro del curso. Básicamente las tareas son completar los ejercicios en la plataforma de aprendizaje. ¿Verdad? Lo que se pretende hacer en las videoconferencias es practicar. Esperamos que usted visualice los temas gramaticales, haga diferentes ejercicios. Y ya en la videoconferencia es practicar, interactuar. Vamos a hacer diferentes dinámicas. Esta aplicación de Zoom tal vez sea la primera vez que ustedes la usan. Algo otros pues ya están un poco familiarizados con ella. Es una plataforma muy robustica, la cual nos permite hacer diferentes, una serie de cosas. Como por ejemplo, dividir una clase en pequeños grupos para poder interactuar y tener esas actividades que tendríamos, por ejemplo, en una aula de clase. ¿Una pregunta? Sí. Este, a veces nos falla el internet. ¿Será que en un momento que pueda yo perder la señal puedo ver cómo conseguir la clase que tal vez en ese momento yo esté perdiendo? Excelente, muy buena, muy buena pregunta, excelente pregunta. Voy a repetir la pregunta y para poder contestarla. La pregunta es, en el caso que no pueda recibir la videoconferencia con el facilitador, la videoconferencia en vivo, ¿es posible que podamos obtener esa clase de otra forma? La respuesta es sí. Nosotros grabamos todas las clases y posteriormente estas clases las colocamos en nuestro canal de YouTube. Específicamente su grupo en particular va a tener algo que se llama una lista de reproducción en español, una playlist en inglés, donde usted va a poder ver todas las clases que se han dado, por ejemplo, en la primera semana. Entonces, así que si usted se ausentó por cualquier motivo a esta videollamada con el facilitador, la puede acceder el siguiente día, por ejemplo. Esto para visualizar de qué estuvieron haciendo, cuáles fueron las dinámicas. Pero lo ideal es que usted participe en todas las videollamadas para poder practicar. Como les comentaba, lo importante de estas videollamadas es que usted pueda interactuar, practicar. ¿Sí? Una consulta. Hola, una consulta. La escucho, la escucho. ¿Cómo van a ser evaluadas las tareas? O sea, los porcentajes de calificación y muchas veces, como dijo la señora ahí, a veces por, qué sé yo, se va la energía, cualquier cosa. A veces en la plataforma hay un problema que no se puede subir las tareas. En ese caso, ¿cómo se va uno a justificar? En un caso que no se pueda ingresar a la plataforma, no se hicieron las tareas, por algo de motivo. Con ustedes lo van a ver en ese caso. Ok. Muy buena pregunta. Voy a compartir mi pantalla para hablar un poquito acerca de este tema en particular. Dentro de nuestra plataforma de aprendizaje, nosotros llevamos el control, como les mencionaba. Acá, ustedes pueden visualizar esta parte también que dice progreso. Es de esta forma como nosotros vamos a medir su avance. Tenemos homeworks. Ok. Y también tenemos un midterm. Y de por último tenemos un final exam. Ok. Entonces, las homeworks son las tareas. Estas son varias que están divididas dentro de cada sección. Por ejemplo, en la sección 1 tenemos una, dos, tres, cuatro tareas. Ok. Y lo mismo sucede con la sección 2. Hay cuatro tareas. La sección 3 hay tres tareas. Y en esta sección 3 tenemos un midterm. Ok. Entonces, el midterm tiene un porcentaje del 30% de su nota. El final exam tiene el 40%. Y las tareas, o sea, todas las tareas tienen una ponderación del 30%. ¿Cuánto es la nota mínima? O sea, para, digamos, yo dejo módulo 1 por decir algo. No sé cómo lo... Perfecto. La nota mínima para pasar es de 80. El 80%. Usted debe obtener un 80% para poder pasar el módulo. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, lo escucho muy claramente. Una pregunta. Yo me voy incorporando porque venía en el bus de San Salvador hacia Santa Ana. El trabajo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo a la semana es que puedo utilizar la plataforma? ¿Y cuánto tiempo son las videoconferencias? Yo entendí que para las videoconferencias me pusieron el horario de 9 a 10 de la noche porque es la hora que estoy llegando a casa. Pero el uso de la plataforma para hacer las tareas, hacer ejercicios, todo eso. ¿Cuánto tiempo a la semana es y en qué horas? O es a cualquier hora. Ok. Muy excelente pregunta. La plataforma de aprendizaje está disponible las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Entonces, usted puede avanzar dentro de la plataforma de aprendizaje en su tiempo libre, a cualquier hora, cuando usted tenga tiempo. Aunque no se esté viendo ese tema, ¿verdad? En las videollamadas. Entonces, la plataforma de aprendizaje está disponible todos los días, a cualquier hora. Las videollamadas sí son programadas, o sea, las clases en vivo son programadas de 8 a 9 o de 9 a 10, de lunes a jueves. Entonces, nosotros seguimos una estructura en el sentido que la primera semana vamos a trabajar en la sección 1, por decirle algo. Y vamos a ver específicamente ese contenido de la sección 1. El facilitador va a desarrollar ese contenido. Entonces, si usted avanza más, no hay ningún problema. Pero, pues, no se van a tocar esos temas hasta que lleguemos a él, para que todos vayamos en el mismo nivel, ¿verdad? Excelente, gracias. Una consulta. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Este, ¿cómo podemos avanzar en los módulos? Porque, digamos, este es el módulo principiante. Yo estoy en el módulo 1, principiante. Al terminar este módulo, ¿podemos avanzar al siguiente? ¿Hasta qué tanto podemos alcanzar con este programa? ¿O solo para el que estamos inscritos? Ah, ok. Esa es muy, muy buena pregunta. Ok. Tenemos la siguiente situación. Nosotros actualmente tenemos becas para personas que están laborando y cotizando al IS, ¿verdad? Que son la mayoría de ustedes, ¿verdad? En el caso de ciertas personas que también tenemos becas, pero las becas son limitadas, no tenemos todo el programa. Entonces, para las personas que cumplen con el requisito de, número uno, estar laborando y cotizando al IS, que les autorizan en sus trabajos poder participar en este tipo de programas, pues las becas, tenemos suficientes becas para brindarles todo el programa. O sea, del nivel principiante, módulo 1, hasta el nivel avanzado, módulo 3, que es donde finaliza nuestro programa. Bueno, en el caso de las personas que no laboran y no cotizan al IS, pues las becas son limitadas, lamentablemente. No tenemos suficientes becas y es por eso que les podemos ofrecer un módulo y el siguiente, pues probablemente no, por el mismo tema que las becas son limitadas. Gracias, sí, pero digamos, si yo quiero seguir en el otro módulo, siempre me tengo que inscribir, tengo que hacer que la empresa mande todos los documentos, va a haber una programación de tal fecha a tal fecha, o es continuo? Excelente, excelente pregunta, sí. Así como ustedes se inscribieron al, digamos que ustedes están en el nivel principiante módulo 1, el proceso para la inscripción del nivel principiante módulo 2 es el mismo. Nosotros vamos a pedir la documentación a mediados del transcurso de este módulo al cual están inscritos. Esto porque el proceso es un poco largo, ¿verdad? En algunas empresas los jefes le dan la documentación rápido, en la mayoría de empresas es toda una burocracia para que les den un documento, así que los procesos son largos y, pues, entendemos esa parte porque hay documentación que hay que llenar y hay que hacernos llegar. Así que el proceso es el siguiente, usted se inscribe al nivel principiante módulo 1 con la documentación, si desea continuar, lo cual nosotros esperamos que así sea, al nivel principiante módulo 2, el mismo proceso nos hace llegar la documentación para el nivel principiante módulo 2 y así vamos avanzando dentro de los módulos. Por el momento, solamente hay que hacerlo en físico por el tema de la firma en el documento. Posteriormente, el próximo año, ¿verdad? Esperamos que esta parte se pueda hacer digital, ya que los cursos son online. Sí, bueno, entonces... ¿Una consulta? Sí. Hola. Sí, dígame. Física, yo tengo un compañero que llenó la ficha y la mandó, o sea, se la mandó a, bueno, una persona ahí donde ustedes la envió, pero a él le han quedado pendientes de enviarle porque las planillas no las hacen acá, las hacen a nivel de Centroamérica. En ese caso, él ya mandó la ficha y ya se la sellaron y todo, pero le han dicho que tiene que esperar y que manden la planilla, pero él quería meterse en este grupo. En ese caso, ¿él ya no va a poder hacerlo o hay alguna opción para que lo pueda hacer? Sí, nos tiene que hacer llegar la documentación, ¿verdad? Tienes que hacernos llegar la planilla actualizada. ¿Se puede enviar por correo? La planilla se puede enviar por correo. Lo que nosotros necesitamos en físico es la ficha de inscripción, el formulario que va firmado. Tu video está detenido de eso. ¿Y hasta qué tiempo puede él esperar? Porque, como le repito, la planilla no se hace aquí, sino que se hace en Centroamérica. Ah, ok. Pero ya llenaron la ficha y ya se la sellaron y todo. Creo que ella la mandó él por correo, pero como está pendiente con esta otra documentación de lo de Liz y la AFP, creo que es lo otro, no sé. Solamente Liz. Ajá, no se lo han enviado todavía, pero mi pregunta es, ¿todavía puede él la otra semana mandarlo? Sí. ¿Y que se propone? Sí, todavía se puede. Todavía se puede. Pero que nos... Todavía puede. Ajá, que nos haga llegar la documentación lo antes posible para que nosotros le brindemos el acceso necesario, ¿verdad? Y ahí, ¿a quién se le hace llegar? Ok. Puede enviarla a marvin.inglescorporativo.net. En este momento lo voy a inscribir. Ok. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, mi pregunta es si a nosotros por medio de este curso nos estarían entregando algún tipo de diploma o algo así. Excelente. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. En este momento les voy a mostrar mi pantalla. Ok. Y voy a repetir la pregunta, por cierto. La pregunta es si le vamos nosotros a estar entregando un diploma al finalizar el módulo. Y la respuesta es sí. Dentro de nuestra plataforma de aprendizaje ustedes van a poder obtener ese diploma. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder obtener el diploma? Número uno, que complete todo el contenido de la plataforma de aprendizaje y obtener por lo menos el 80% del avance, ¿verdad? El promedio tiene que ser mínimo 80% para que usted pueda obtener su diploma. En este caso, ingresé con el usuario de un estudiante existente que se inscribió en el mes de julio al inglés principiante módulo 1 y pues en este momento va a comenzar en inglés principiante módulo 2. Dentro del inglés principiante módulo 1 lo terminó con éxito y acá está la nota final que es de 100, el 100%. Pero esta puede ser de 80, como les he comentado. O sea, tiene que llegar por lo menos al 80. El certificado se obtiene dentro de la plataforma de aprendizaje. Acá les voy a mostrar cómo. Solamente tiene que darle clic en solicitar certificado. Esto ya cuando llegue al 80%. Y de esta forma. Usted va a poder descargar su certificado. Y ese es el certificado. Es digital. Todo es digital. Cuando usted lo descargue, obviamente lo puede descargar en PDF. Como pueden ver acá, Download SPF. Y también lo pueden compartir en sus redes sociales. Todo eso se puede hacer. No lo entregamos en físico, sino que es digital. Muchas gracias. Muy buenas. Sí, buenas. Quería consultar si para cada inicio de clase dan un link especial o con la misma ID de este. Vamos a hacer las otras clases. Ok. El enlace que vamos a proporcionar va a ser el mismo para todo el módulo. Ahora, no va a ser este que les hemos proporcionado porque este es para algo diferente. Este es para la videoconferencia informativa donde ustedes me hacen preguntas. Nosotros les explicamos acerca del programa. Para ese es el propósito. Posterior, el día de mañana, sábado y domingo, nosotros vamos a estar enviando el enlace para su respectivo grupo. Este es el enlace con el que usted va a ingresar. Entonces, con ese enlace usted va a ingresar durante todo el módulo. Ese es el que vamos a proporcionar durante todo el módulo. Actualmente solamente es el enlace. No tiene contraseña. Si nosotros vemos algún problema de que ingresan personas que no están en el grupo, pues le vamos a poner alguna contraseña. Pero por el momento no. Queremos simplificar esto. Es por esto que utilizamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Para no mortificarlos con ese tema de las contraseñas. Ok, gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una consulta. O sea, los grupos ustedes los van a separar. Bueno, el día de mañana, entre mañana y el sábado, ustedes estarían separando los grupos y de cuántas personas es cada grupo. Ok. Sí, exactamente. Ya los tenemos separados en base al módulo, al horario y al nivel. Entonces, el número de participantes va a variar. Van a haber algunos grupos de 15 personas, otros de 20. Y ese va a ser el número aproximado, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso comenzando el lunes. Ustedes van a poder visualizar 15 o 20 participantes en cada grupo. Y es ahí donde el facilitador va a poder ya desarrollar los temas. Eso lo vamos a hacer en el transcurso del fin de semana que le vamos a enviar ese enlace. Así que si ustedes tienen a compañeros de la empresa que están participando, es posible que no estén en el mismo grupo, ¿verdad? Porque no los clasificamos por empresa, sino que es en base al número de participantes que tiene un grupo, el número de participantes que tiene otro grupo, etc. Buenas noches. Sí, buenas noches. Estaba intentando ingresar al portal y me parece que la contraseña o el usuario están bloqueados. O sea, más tarde, pero no sé, ¿cuánto es el tiempo que tengo de esperar o si ustedes lo van a desbloquear? Sí, ok. El promedio es, tiene que esperar unas 12 horas. Ahí dice que se espere 24 horas o el siguiente día. Espere unas 12 horas para poder ingresar de nuevo. Probablemente se bloqueó porque usted tal vez le ingresó otra contraseña que no era la 12345. Entonces, si persiste el problema del usuario bloqueado, entonces nos contacta y nosotros con mucho gusto le vamos a apoyar con ese tema. Hola, buenas noches. Tengo otra pregunta. ¿Sí? Sí, fíjense que tengo unos compañeros que también van a participar en el curso, pero hasta el momento se les ha hecho difícil como escuchar esa videoconferencia. Entonces, si este problema se nos da durante las clases que vayamos a tener, ¿qué podemos hacer? ¿Con quién nos podemos comunicar? Ok, el problema probablemente se dé por lo siguiente. Que no tienen micrófono, ok. Ese puede ser un inconveniente. O la configuración en Zoom, ¿verdad? Lo que pueden hacer es visitar nuestra página web. Ok, en este momento voy a compartir. Ok, eso es algo que ustedes pueden hacer para asegurarse de que este tipo de cosas esté configurada. Por lo general, es muy sencillo. Usted solamente obtiene los headsets, los conecta a su computadora, la computadora identifica el headset y usted selecciona que sí, este es el audífono, el auricular que tengo conectado y ya funciona. En otros casos se convierte un poquito más complicado y es lo que quiero mostrar que la solución es bien sencilla, ¿verdad? Y si esa parte no les funciona, entonces nosotros con mucho gusto le, usted nos puede enviar un correo o llamarnos y nosotros con mucho gusto le contactamos para poder, para poderle apoyar a configurar su micrófono. Ya sea que se va a conectar por el teléfono o se va a conectar por medio de la computadora. Así que en este momento voy a compartir esta pregunta que me están haciendo. Vamos a ver acá. Nuestra página web es inglescorporativo.net Nosotros tenemos algo que en la parte de abajo tenemos un centro de ayuda y acá tenemos enlaces comunes relacionados a problemas que se dan dentro de las videollamadas o la plataforma de aprendizaje. Voy a hacer la pantalla más grande para que puedan visualizar. Este es un ejemplo de cómo probar el altavoz, unirse desde un dispositivo Android. Aquí vamos a ver esta parte. Probar audio antes de una reunión en una computadora Windows. Acá pueden visualizar cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, ustedes tienen que ingresar a la aplicación de Zoom. Dentro de la aplicación de Zoom está una parte que dice Settings o Configuración en el caso que esté en español. Lo más seguro es que esté en español. Dentro de esta parte, acá está, usted configura su audio o video y se asegura que esté bien configurado, ¿verdad? Si esta parte no le funciona, entonces, como le comentaba, nosotros con mucho gusto le podemos contactar para poderle apoyar a configurar esa parte. Acá también, si están conectados en este momento en la videollamada, a la par del micrófono, está una barra de tareas, ¿verdad? A la par del micrófono está un pequeño ícono que es como un triangulito. Le da clic a S y aquí identifica el micrófono. Y se asegura que sea el que esté conectado a su computadora. Y si no tiene, pues ese es el problema, ¿verdad? Que no tiene micrófono y por eso no se escucha. También acá, un problema bien común es el tema de la contraseña, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si se me olvidó la contraseña? El 1, 2, 3, 4, 5 se bloqueó. También se puede restablecer la contraseña. Acá puede seguir esos pasos. Entonces, esto es en nuestra página web, inglescorporativo.net y el centro de ayuda. Sí, pregunta. Este, y para constar que asistimos a la videoconferencia, ¿cómo se hace? ¿La firma o algo? Ok, cuando... ¿Cómo se hace? Sí, es muy buena pregunta. ¿Cómo nosotros identificamos si usted ingresó o no? Por ejemplo, yo puedo visualizar en este momento cuántas personas están en la videoconferencia. Antes de ingresar, solicité que se registraran, para que pusieran su nombre. Entonces, de esa forma es como nosotros tomamos la asistencia. O sea, cuando usted se conecta... Muy bien, y sobre al final del curso que ya hemos finalizado para recibir el certificado, y que tiene validez que ustedes lo dan, el sello y firma, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se registrar? Sí. Bueno, como les comentaba, este es un curso que está... Quiero ver acá. Este es un curso que está apoyado y financiado y validado, obviamente, por el INSEFOR. Y acá está la firma del director ejecutivo del INSEFOR y también nuestra firma. Y este diploma tiene validez en todo el país. Como ustedes ya saben, el INSEFOR es una institución reconocida en todas las empresas. Así que eso tiene mucha validez. Es un curso validado por el INSEFOR, el cual tiene validez en todo nuestro país. Una última pregunta. En el caso de las videoconferencias, tiene que tener uno el 80% de asistencia para poder tener el diploma, ¿verdad? Ok. Lo que tiene que completar es la plataforma, por lo menos al 80%. Ok. Ese es en sí lo que nosotros medimos. Las videoconferencias, nosotros creemos que son fundamentales, ¿verdad? En el sentido que si usted no interactúa, pues no practica. Y al final del día, para que usted aprenda un idioma, es necesario interactuar, es necesario practicar, es necesario perder esa pena de hablar con otras personas y practicar lo que se está aprendiendo. ¿Verdad? Usted pasa el curso simplemente completando la plataforma de aprendizaje y obtiene el diploma. Pero el tema de la práctica es lo que se obtiene en las videoconferencias. Por eso que nosotros sugerimos que asista a todas las videoconferencias para que pueda practicar. Pero, por ejemplo, si usted asiste solamente al 75% de ellas, o sea, siempre va a poder completar el curso. Ok, muchas gracias. Parece que cuando hablamos de cocinas, optimizar, esconder y decorar sean cosas o cual. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Utilizaríamos algún tipo de student book o workbook? Hoy te traigo. Ok. Lo que nosotros utilizamos contenido de intrusiones. Eso es lo que está dentro de nuestra plataforma de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros utilizamos para guiarnos es lo que está dentro de la plataforma de aprendizaje. Siempre nos hacen preguntas si tenemos material extra y la respuesta es si tenemos material extra que nosotros podemos proporcionar. Pero, primero, tenemos que enfocarnos en completar las actividades dentro del módulo y, posteriormente, pues nosotros podemos compartir otro material de apoyo, ¿verdad? Dentro de nuestra página web hay bastante material de apoyo que usted puede acceder también a ello. Ok, gracias. Ok. Buenas noches. Una consulta. Fíjese que yo no podía conectar, bueno, no podía escuchar el audio y al final era un problema de que si veía, si estaba la imagen o video no permitía el audio. Entonces, quité todo y ya pude escucharlo. La consulta es no tuve espacio de poder ver, escuchar todas las indicaciones. ¿Será que todo esto va a estar pregrabado para poder retroalimentarnos con algunas dudas? Tanto en las evaluaciones y otra consulta adicional. En el caso de las videoconferencias creería que esas no serían todos los días sino que son programadas. Entonces, el ingreso a la plataforma en conferencia hay un horario, va a haber un horario predeterminado o la conexión sería a diario. Gracias. Ok. Las videoconferencias, claro que sí. Bueno, primero, así como todas nuestras clases, la videoconferencia del día de hoy está siendo grabada y yo la voy a compartir con todos ustedes para que la puedan visualizar específicamente para aquellas personas personas que tenían problemas técnicos que no se podían conectar o no podían escuchar, etcétera, ¿verdad? Entonces, la vamos a compartir con todos ustedes el día de mañana para que la puedan acceder en el caso que ese fuera el inconveniente que tenían. las videollamadas o las clases que nosotros tenemos disponibles, esas son programadas. Es decir, usted eligió un horario de dos posibles. Lunes a jueves de 8 a 9, ese es un posible horario, o lunes a jueves de 9 a 10, ese es otro posible horario. Entonces, las videoconferencias en vivo donde está un facilitador en vivo va a estar disponible de lunes a jueves de 8 a 9 o de 9 a 10 según su elección de horario, ¿verdad? Y la plataforma de aprendizaje está disponible las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Una consulta con respecto a los horarios que acabo de mencionar. Son de 8 a 9 y de 9 a 10, ¿verdad? Sí, sí. Por cualquier cosa o eventualidad de trabajo o problemas, digámoslo así, yo accedo de 8 a 9 pero por cosas como puedo decirle, cualquier tipo de problema que me pueda suceder ¿puedo ingresar yo a la clase de 9 a 10? Sí se puede hacer esa parte solo que nos tiene que solicitar el acceso por cuestiones de logística nosotros no proporcionamos el acceso a los dos horarios a todas las personas porque también queremos llevar como un control a cuál está accediendo y cómo va su progreso en esas videoconferencias pero sí se puede solo que lo tienen que hacer con anticipación o sea nos tienen que decir mire yo la próxima semana tengo un horario difícil y no puedo llegar a las 8 pero tampoco quiero cambiar ese horario para las 9 porque las 9 es un poco tarde para mí así que solamente va a ser por una semana y nosotros con mucho gusto damos el acceso no hay ningún problema gracias muy amable disculpe una pregunta el lunes tendríamos la primera videoconferencia ya con respecto a las clases pero sobre qué se basaría esa videoconferencia sobre el primer módulo o sea pero cuántas lecciones tendríamos que avanzar nosotros para ya asistir a la clase ok la primer la primer clase se va a tratar de introducciones en el caso del nivel principiante estamos hablando de los que están inscritos en el nivel principiante los que están en otros módulos obviamente va a haber una introducción pero son otros temas que se van a tocar por ejemplo si está en el nivel avanzado usted va a hablar de de people you like to hang around with el tipo de personas que a usted le gusta interactuar ¿verdad? y ya es una conversación ya no es un tema sencillo como introducciones así que lo que usted va a ver comenzando el lunes son introductions introducciones cómo introducirse a otra persona esto para el nivel principiante módulo 1 ¿verdad? toda la estructura de cómo introducirse eso es lo que se va a ver y práctica 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 es lo que queremos enfocarnos en en las videollamadas ¿y semanal? ¿cuántas lecciones estaríamos o sea nos dejarían para realizar o sea manejaríamos entre 4 y 5 lecciones que están dentro de la plataforma de aprendizaje buenas noches gracias buenas noches sí hola buenas noches sí buenas noches una consulta si por alguna razón aplazamos el módulo se puede volver a tomar con ustedes ok fíjese que el tema es si se puede en el sentido que usted usted si usted aplaza porque le costó porque no pudo completar a tiempo se puede retomar pero el INSEFOR no financia o sea no le apoya con con repetir el módulo usted lo tendría que pagar de su bolsillo muy bien de acuerdo gracias ok otra consulta sí hola sí sí la escucho dice que estaba leyendo en la información que nos enviaron ustedes dice de que si nosotros abandonamos el curso por algo emotivo vamos a pagar 45 dólares ¿cuántas clases son las que no debo de perder yo por algo que pueda pasar que yo no pueda estar a esa hora ni a las 8 ni a las 9 ok ok vaya nosotros nos referimos a ese tema de la multa porque como bueno creo que no lo comenté al principio pero en este momento el INSEFOR está financiando el programa es decir está apoyando al 100% el INSEFOR está pagando porque ustedes reciban ese tipo de capacitación ¿verdad? cuando alguien abandona irresponsablemente es decir solo se inscribe y este y pues lo vemos una vez y después no lo volvemos a ver a esta persona es una beca que se perdió que alguna otra persona pues la pudo haber aprovechado es por esa razón que existe ese tipo de multas ¿verdad? nosotros lo que medimos en sí es su avance en la plataforma de aprendizaje sin embargo recomendamos que se asista a las videoconferencias para que aproveche al máximo todo el programa ¿verdad? dentro de las videoconferencias donde usted va a interactuar practicar que es fundamental en un aprendizaje de un idioma o sea que si usted se ausenta a varias clases a varias videoconferencias pero usted avanza dentro de la plataforma de aprendizaje no sucede nada porque usted cumple con el tema de completar todos los ejercicios en la plataforma de aprendizaje ok y otra consulta sí después de este este módulo que es para principiantes luego uno pasa al avanzado o ¿cómo es la cosa? usted usted digamos que usted toma el nivel principiante módulo 1 este tiene una duración de un mes luego avanzamos al nivel principiante módulo 2 módulo 3 y así avanzamos nivel principiante preintermedio intermedio preavanzado y de por último nosotros contamos con el avanzado es un programa completo de inglés que toma un aproximado de 15 meses 15 meses si comenzamos del principiante módulo 1 verdad claro claro gracias una pregunta sí bien el instafor financia todos los niveles o solamente por por este mes por decirle el mes de agosto financiero están financiados todos los módulos y nosotros esperamos que el programa sea continuo es decir ya tenemos un par de años impartiendo el programa y que sea continuo todos los años un programa permanente se le llama verdad así que si usted tiene el interés el tiempo de cursar todos los módulos obviamente lo va a poder hacer con el apoyo del instafor siempre y cuando nos cumpla con el tema de completar los módulos y pues presentar la documentación necesaria verdad gracias ok bueno yo creo que se nos agotó el tiempo ya bastante gente ya se me está saliendo de la videollamada así que nos pueden contactar cualquier duda nosotros también estén atentos a el correo que vamos a enviar con la información de su respectivo enlace para la videoconferencia de lunes por favor confírmenos ahí de recibido confirmo de recibido así nosotros ya sabemos que usted recibió la información y pues cualquier duda nos puede contactar si tiene problemas con su computadora o su micrófono también contáctenos para que nosotros le 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 podamos brindar el apoyo necesario para que no tenga ese inconveniente ya dentro de las videollamadas les pedimos a todos ustedes un poco de paciencia porque hay varios de ustedes que si están preparados con los micrófonos y todos y hay algunos que pues es primera vez en ese tipo de capacitación y no estaban preparados así que no tenían los micrófonos había ruido y por eso que se escuchaba ese ruido así que en la primera semana es curva de aprendizaje para todo mundo vamos a sufrir ese inconveniente así que pero les pedimos toda la paciencia del mundo para que los compañeros se puedan adaptar a ese tipo de capacitación y todos podamos pues recibir la clase de una forma adecuada ok bueno muchas gracias a todos pasen muy buenas noches y nos vemos el día lunes buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches